En el coloquio de los martes del ICAD, en esta ocasión nos acompaña la doctora Lucía Mora Tamés, que nos va a presentar optimización de nanocatalizadores por medio de métodos quimio-métricos. Desde principios del 2008 y hasta la fecha, la doctora Mora se incorporó al cuerpo docente de la Facultad de Química como profesor de asignatura A, impartiendo clases de Teoría y Laboratorio de Química Analítica I y Química Analítica II. Asimismo, impartió de 2015 a 2016 las materias de Teoría y Laboratorio de Química Analítica en la Universidad Iberoamericana. En el 2008, ingresó al programa de maestría en Ciencias Químicas de la UNAM y comenzó a trabajar en la síntesis de membranas poliméricas para el transporte y recuperación de metales valorizables bajo la tutoría de la doctora Josefina de Gais Marciniagas. En otoño del 2010, ingresó al programa de doctorado en Ciencias Químicas de la UNAM para realizar un proyecto de investigación relacionado con el transporte y recuperación de metales valorizables provenientes de desechos electrónicos a través de materiales poliméricos híbridos y con la síntesis y reducción in situ de nanopartículas de oro soportadas en dichas matrices y su aplicación como catalizadores. Como parte de sus estudios de doctorado, realizó una estancia de investigación de seis meses en el Instituto de Química y Materiales Paris-Est de CNRS en el Laboratorio de Sistemas Poliméricos Complejos bajo la dirección del doctor Daniel Grande, cuyo objetivo fue el desarrollo de membranas porosas para el transporte y recuperación de metales en medios acuosos. A finales del 2015, obtuvo el grado de doctora en Ciencias Químicas, presentando los resultados obtenidos durante el proyecto de doctorado, el cual desembocó en el registro de una patente relacionada con el proceso para la obtención de catalizadores a base de nanopartículas soportados en una matriz polimérica y productos obtenidos con el mismo. A principios del 2016, trabajó como ayudante de investigador por parte del SNI para continuar con el estudio de la formación de nanopartículas de oro en matrices poliméricas híbridas y nanoporosas para la reducción catalítica en medios acuosos de compuestos nitrogenados. A mediados de 2016, obtuvo el apoyo por parte del CONACYP para la realización de estancias postdoctorales en el extranjero en la Universidad del Sur de California. Le damos la bienvenida y le agradecemos. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Entonces, como bien dijo Beatriz, parte de lo que les voy a presentar el día de hoy es una sección de los resultados que obtuve en mi estancia postdoctoral en la Universidad del Sur de California y el tema central, pues definitivamente es la optimización de nanocatalizadores, son fósforos de níquel en realidad, para refinamiento de biocombustibles, pero esto lo hice por medio de métodos trigonométricos. Entonces, esta es la Universidad del Sur de California, es una universidad bastante bonita, se encuentra en Los Ángeles, cerquita de donde estamos nosotros, y la estancia la hice en el grupo del doctor Richard Rucci, que está aquí en la ceremonia de graduación de uno de los estudiantes de doctorado, el doctor Haipong Li, y el doctor Rucci se dedica entre sus múltiples líneas de investigación al desarrollo y síntesis de nanopartículas metálicas en plataformas de microfluídica. Entonces, estos son unos dispositivos en donde los reactivos se inyectan por distintas tomas, las cuales convergen en un punto donde hay un canal, donde hay una fase cargadora, los reactivos se mezclan, pero esta fase cargadora es invisible con estos reactivos y se van formando pequeñas microgotitas, que se ven por ejemplo aquí, aquí está la formación de las gotitas, y se dice que estas gotas son como pequeños microreactores donde se puede llevar a cabo la síntesis controlada de nanopartículas metálicas. Estos dispositivos se desarrollaron para remontar algunos de los inconvenientes de la síntesis en lote de este tipo de materiales, ya que al hacerlo en grandes reactores, pues hay poco control sobre la velocidad de agitación a gradientes de concentración, gradientes de temperatura y la velocidad a la cual se mezclan los reactivos no es la misma en todas las partes del rector. Entonces, la idea para poder escalar, porque definitivamente estos parámetros tienen una influencia importante en la morfología y en el tamaño de las nanopartículas, para poder tener un mayor control sobre la síntesis a escala industrial de este tipo de materiales, pues se recurre a las plataformas de microfluido. Entonces, la idea es que esto está hecho para algún día poder llevar esto a un nivel, a escalarlo a un nivel industrial. Como pueden ver, jugando con parámetros como pueden ser la velocidad del flujo y la estequiometría, digamos que jugando con los flujos se puede jugar con la estequiometría de las reacciones, se puede controlar, por ejemplo, para un mismo material, el tamaño y la morfología de las nanopartículas. Y ya muy dentro de esta línea de investigación, el doctor Rucci tiene otra línea de investigación, que es el desarrollo de todas estas síntesis en solventes alternativos, que son los líquidos iónicos, usando líquidos iónicos como solventes para la síntesis de nanopartículas metálicas, porque se ha demostrado que los líquidos iónicos, ustedes supongo que saben, tienen múltiples aplicaciones y debido a su particularidad en términos de su estructura y sus propiedades electroquímicas, pues tienen la capacidad de ser solventes bastante apropiados para la síntesis de este tipo de materiales. Pues básicamente el primer líquido iónico que está reportado en la literatura, o que se reportó alguna vez fue por Gabriel Weiner, aunque hay un poco de polémica acerca de esto, que es el nitrato de etanol amonio, el cual ya tiene un punto de fusión de cerca de 60 grados centígrados. Entonces esta sal ya es líquida más o menos, no a temperatura ambiente, pero sí a una temperatura que no es tan alta como las sales inorgánicas. En 1914 Walden ya reporta el nitrato de etanol amonio, el cual ya tiene un punto de fusión bastante bajo, o sea ya a temperatura ambiente, esto es líquido, y esto es lo que se considera prácticamente el primer líquido iónico reportado. Entonces básicamente un líquido iónico, pues es un compuesto iónico, una sal, que se encuentra en su forma líquida por debajo de los 100 grados centígrados. Comúnmente los líquidos iónicos poseen puntos de fusión por debajo de los 25 grados centígrados, a estos ya se les considera los líquidos iónicos modernos, y aquí está la vista infinida de butin, metin y midasolio, que es un líquido iónico que tiene múltiples aplicaciones, y como pueden ver está aquí al lado de nuestro conocido cloruro de sodio, a 25 grados centígrados, pues esto es líquido y el cloruro de sodio es sólido. Entre las propiedades más importantes de los líquidos iónicos, pues evidentemente está su estabilidad térmica, tiene una estabilidad térmica muy alta, de hecho se utilizan mucho como lubricantes, tienen unas viscosidades que normalmente están por debajo de los 100 centipuas, que es más o menos la viscosidad de un aceite de motor, tiene una constante dieléctrica que se considera relativamente alta, y también una conductividad molar relativamente alta, y una propiedad importante también es su ventana electroquímica, que rebasa la del agua, y puede llegar hasta los 2 volts, incluso para algunos de estos líquidos iónicos puede ser inclusive hasta 4.5 volts. Y esta que es muy importante también, una presión de vapor generalmente despreciable. Y esa es una de las razones también por las cuales, digamos que escalar procesos a nivel industrial usando líquidos iónicos como disolventes alternativos es ventajoso porque, pues como no tienen prácticamente estos líquidos iónicos, no se evaporan, pues entonces al calentar no se generan cambios de presión fuertes que pueden llevar a accidentes. Entonces, es por eso que en parte se escogen estos líquidos iónicos para escalar procesos de producción como este que voy a mostrarles. Entre sus tres propiedades más importantes, se encuentran como ya dije, como disolventes, para procesos de extracción y separación, síntesis orgánica, catálisis de reacciones enzimáticas, también como electrolitos en dispositivos de almacenamiento de energía, como baterías, celdas solares y como materiales funcionales para sintetizar materiales funcionales como son geles, cristales líquidos, polímeros, también en el suministro de fármaco y lubricantes y materiales supramoleculares. Entonces, cuando llego al grupo del Dr. Bruchy, básicamente lo que él quiere hacer es, basándonos en esta síntesis de Susan Havas, que es una de sus colaboradoras, transportar esta síntesis de fosfuro de níquel, esta fase concreta de fosfuro de níquel, en vez de usar octa de seno, transportar esto a una síntesis dentro de un líquido iónico. Esto parte de un precursor metálico que tiene ya una fuente de fósforo cerca del centro metálico, la trifenil fosfina como fuente de fósforo secundaria o primaria, bueno, es una conjugación entre el precursor metálico y esta fuente de fósforo, y el cis-1-amino-9-octa de seno, que es un sulfactante que se utiliza para evitar la agregación o aglomeración de las nanopartículas. Esta es la estequiometría que se encuentra reportada en este artículo, llevan a cabo la reacción en una atmósfera inerte de nitrógeno, usando octa de seno como disolvente, que es un disolvente tradicional para este tipo de síntesis, llevan la mezcla de reacción a 320 grados centígrados y la dejan durante dos horas, y ahí obtienen nanopartículas de fósforo de níquel. Entonces, buscando en la literatura, le percato de que nadie ha hecho este tipo de síntesis en un líquido iónico, para empezar, y nadie había usado hasta ese punto sales de fosfonio para hacer la síntesis de este tipo de materiales. Y debido a que son fosfuros de metales de transición, me pareció interesante probar una sal de fosfonio como líquido iónico como disolvente para esta reacción. Escogí el BIS-2,4-trimetilpentilfosfinato de triciltetradecilfosfonio por una razón en concreto. Primero, su estabilidad térmica. Se supone que en este artículo reportan que su descomposición en la atmósfera inerte no sucede hasta los 340 grados centígrados, lo cual era congruente con la temperatura de reacción. Y debido al contrario en este fosfinato, porque la BIS-2, por ejemplo, tiene grupos fluoruro que al final ya el doctor Bruchy sabía por un estudio anterior que el líquido iónico evidentemente se queda adherido a las nanopartículas porque es justo esta interacción con las nanopartículas lo cual los hace disolventes adecuados para este tipo de síntesis porque tienden a estabilizarlas, pero al estabilizarlas también se quedan fijados en la superficie. Y entonces al hacer la catálisis, pues estos fluoruro se descomponían y la bistrifumina se descomponía y envenenaba el catalizador. Entonces me pareció lógico usar un líquido iónico que tuviera un contrarion que tuviera un fosfinato de tal forma que si esto se descomponía, en teoría el catalizador tenía que funcionar. Entonces elegí esta sal basada en esto. Llegué a cabo la síntesis usando la mitad de estas cantidades porque los reactivos son caros. Y sustituí este octadeceno por esta sal de fosfonio, cuyo nombre comercial es el SAIFOS-108. Entonces, ¿por qué son importantes o por qué tanto interés sobre este material? Raymond Schack es el primero en reportar la síntesis de este material a escala nanométrica en 2008. Cinco años después publica por primera vez la aplicación catalítica del fosfuro de níquel y este artículo tiene cerca de 1.040 citas. Es un artículo súper citado. Él es básicamente lo que se considera el pionero del desarrollo de este material a escala nanométrica. Pero si ustedes se fijan, este artículo es de 2017 y este artículo que está aquí es de 2018, según no mal recuerdo. Entonces, a pesar de que se reportó en 2008, o 10 años después, se sigue reportando y desarrollando materiales a base o dispositivos o aplicaciones en función de este material porque es un material muy versátil. Se puede utilizar para sintetizar dispositivos de almacenamiento de energía como pueden ser capacitores o inclusión de baterías. Entonces, la comunidad científica tiene un gran interés sobre este material. Hay muchísima literatura reportada acerca de su desarrollo y aplicación en distintos campos. La aplicación más importante, sin embargo, de los fósforos de metales de transición son como nanocatalizadores para refinamientos, como ya dije, de, por ejemplo, el hidrodesulfurizaciones, hidrodesmitrogenaciones para el refinamiento del petróleo y hidrooxigenaciones para el refinamiento de biodiesel. Entonces, aquí el objetivo es básicamente romper estos hidrocarburos que contienen heteroátomos de azufre, nitrógeno y oxígeno y convertirlos en pequeñas porciones que ya no contengan estos heteroátomos porque estos, al final, en la combustión, en los vehículos, pues terminan, como ya vimos en estos días pasados, contaminando el medio ambiente. El fósforo de níquel soportado en sílica ha demostrado tener mayor porcentaje de hidrodesulfurización y hidrodesnitrogenación con respecto a otras fases de níquel, compuestas de níquel y fósforo, como son estas dos, las cuales tienen otro tipo de aplicaciones y otros fósforos de transición como estos que reporto aquí. Entonces, como pueden ver, aquí el fósforo de níquel soportado sobre sílica tiene una actividad bastante alta con respecto a otros, inclusive, como digo aquí, con respecto, perdón, aquí es níquel, molibdeno, sulfurado, no cobalto, tiene una actividad, este es el catalizador comercial y tiene una actividad mucho mayor con respecto al catalizador comercial. Sin embargo, uno de los grandes problemas de este tipo de catalizadores, pues es evidentemente la producción industrial. El método más utilizado, el que se utiliza, es el de humedad incipiente, en donde el soporte se sumerge en una disolución que tiene el precursor metálico y luego esto se somete a altas temperaturas en atmósferas reductoras para obtener el catalizador. Entonces, en temperaturas de 700, 800 grados, lo cual es peligroso, requiere un alto consumo de energía, entonces es una gran desventaja, debido a que lo único que evita que estas nanopartículas al formarse se agreguen es la interacción con el soporte. Estas partículas tienen tamaños muy dispersos, lo cual tiene un efecto importante sobre su actividad catalítica y debido a justo también esto, pues hay muy poco control sobre la química de superficie. Y es debido a esto que la síntesis que les mostré anteriormente, que es una síntesis de tipo coloidal, la síntesis de nanopartículas de tipo coloidal se desarrollan justamente para remontar este tipo de desventajas que presenta el método tradicional de síntesis. Entonces, ¿por qué es tan importante esto del tamaño de las nanopartículas? La actividad catalítica está definida básicamente por la superficie específica del material, la cual se define de forma muy básica como el área dividida entre la densidad y multiplicada por el bondado. Si consideramos dos nanopartículas del mismo material, nada más difiriendo en su tamaño, o sea en su radio, pues tendríamos que, si calculáramos el volumen y el área de cada una de estas nanopartículas, llegaríamos a estos resultados, ¿no? Donde el área de esta es cuatro veces la de esta y el volumen de esta es ocho veces el volumen, más bien esta tiene ocho veces el volumen de esta pequeña. Eso quiere decir que el volumen que ocupa esta gran nanopartícula, pues equivalía al volumen que ocuparían ocho nanopartículas de esas. De tal forma que al final tenemos que justamente el volumen de estas ocho nanopartículas es este volumen grandote, pero el área que se encuentra sobre estas ocho nanopartículas, pues es el del doble del área de la nanopartícula más grande. Debido a que la superficie específica depende de este cociente, pues básicamente este cociente es dos veces más grande que el cociente de la nanopartícula más grande. Y de tal forma que pues finalmente la superficie específica que está relacionada con la actividad catalítica es inversamente proporcional al radio de las nanopartículas. De tal forma que mientras más pequeñas, pues más activas, ¿no? Aquí también algo que es importante es que no solo el tamaño, mientras más pequeño, mejor. También mientras más controlado esté este tamaño, mejor. Porque si son muy polidispersas y nosotros queremos estudiar la dependencia de la actividad catalítica en función del tamaño, si la población de estas nanopartículas tiene una dispersión en tamaños muy grande, pues no vamos a poder realmente hacer un estudio representativo de cómo afecta el tamaño a la actividad catalítica. Entonces, otra cosa importante no es solo que sean pequeñas, sino que sean monodispersas. ¿No? O sea, casi todas del mismo tamaño, básicamente. Entonces, ¿cómo comienza la síntesis de estos nanocatalizadores? Básicamente lo que yo hacía era pesar todo en una mosca inerte, o sea, en una caja de guantes, todos los reactivos sólidos, en esta pequeña balanza que ven aquí, y aquí está mi matraz de tres cuellos y un pequeño reflujo. Estaba yo todo ahí, lo sacaba de la caja de guantes, lo conectaba a una línea Schlenk, ahí inyectaba todos los reactivos líquidos, el líquido iónico, el surfactante son líquidos, e introducía un termopar para monitorear la temperatura de la reacción, el cual estaba conectado a una unidad de calentamiento, que supongo que algunos de ustedes saben, pues estas unidades de calentamiento tienen distintos niveles de potencia, y es así como se controla más o menos el calentamiento de este tipo de mezclas durante este tipo de reacciones. Una vez llevada la mezcla a la temperatura deseada, los 320 grados centígrados, y transcurrido el tiempo de reacción, se desconectaba el sistema de la línea Schlenk y se obtenía una mezcla como esta, de color negro, la cual era trasvasada o decantada a unos tubos de centrífuga, usando un disolvente que se le conoce como disolvente bueno, ¿no? Good solvent, que le dicen en inglés, en donde las monopartículas forman una suspensión estable, y estos tubos eran después, adicionaba yo otro disolvente, el cual le llaman un disolvente malo, que es un disolvente generalmente polar, los tubos se introducían en la centrífuga, después de centrifugar se observaba que este sólido que estaba suspendido inicialmente aquí, quedaba colapsado contra las paredes de los tubos, y de esta forma decantaba yo las fases líquidas para deshacerme de todo lo que no había reaccionado, el disolvente, el sulfatante que estaban ahí en exceso, y de una u otra forma purificar este producto. Una vez repetidos estos pasos un par de veces más, se secaba esto bajo atmósfera inerte y se obtenía un polvo de este tipo, el cual fue caracterizado en este estudio por difracción de rayos X, para ver cuál era la fase de fósforo de níquel que estaba yo obteniendo, y microscopía electrónica de transmisión, para justamente hacer la caracterización de la morfología y el tamaño de las monopartículas. Pero si pensamos nada más en este paso que está aquí, o sea, no la purificación del producto, simplemente la síntesis del nanocatalizador, y debido a como ya Betty les dijo, mi formación básica es en química analítica, entonces en química analítica, supongo que ustedes saben que los analíticos somos muy fans de la estadística, y entonces me empecé a dar cuenta que este era un buen sistema para aplicar lo que había aprendido yo en mi formación analítica, que era métodos quimimétricos, básicamente usar análisis estadístico para poder ver cómo afectaban varios factores en la síntesis de estas nanopartículas. Uno importante, y es que en la literatura dicen que la temperatura es uno de los factores más importantes en la síntesis de este tipo de nanocatalizadores, tanto tiene un efecto sobre la fase que vamos a obtener y el tamaño de las nanopartículas. Y estas unidades de calentamiento no tienen un calentamiento de forma, no calentan de forma lineal, es una forma exponencial, entonces en vista de esto y de todo lo que yo ya veía que podía estar afectando la síntesis sin pensar en la purificación del producto, la estequiometría y la reacción, evidentemente la temperatura, el tiempo de reacción también dicen que es bastante importante, la velocidad de calentamiento, es el nivel de potencia que elegía yo para llevar la mezcla a la temperatura deseada, y el volumen de líquido iónico, o sea, indirectamente la concentración de los reactivos, que también juega un papel importante en la síntesis de estos nanocatalizadores. Entonces, debido a mi formación y a que yo ya veía que la gente ahí batallaba porque este grupo donde yo trabajé es un grupo de inorgánicos, entonces esto de la quimometría era algo como muy negro y oscuro que no le confiaban mucho al principio, pero yo pensé que este era un campo donde había bastante potencial para el diseño de experimentos y los métodos quimométricos. Y efectivamente, buscando en la literatura, Stephanie Brock es alumna de Raymond Shaw, de hecho, y ella es una de las personas que más ha estudiado este tipo de material. Este es un buen intento de justamente el estudio de los parámetros de síntesis sobre el tamaño de las nanopartículas y la polidispersidad y la fase que se obtiene, ¿no? Porque esta fase de níquel-12-fósforo-5, que igual no se ve hasta atrás, es la fase que se obtiene a temperaturas más bajas, pero realmente la que es más activa catalíticamente es esta, ¿no? Entonces hay que pasar por esta fase para llegar aquí y la temperatura es uno de los factores que influye sobre esto, el tiempo de reacción también. Entonces ella ha hecho ya varios intentos de justamente ver cómo los parámetros sintéticos tienen un efecto sobre las propiedades catalíticas. Sin embargo, sus estudios están hechos como casi todos, empleando la metodología de una variable a la vez. En un momento voy a adentrarme más en esto. Entonces, visto esto, dije, bueno, creo que hay un buen potencial para el diseño de experimentos porque nadie lo ha reportado de esta forma antes. Entonces, ¿qué es esto de la quimiometría y el diseño de experimentos? La quimiometría es la disciplina que utiliza métodos matemáticos y estadísticos para diseñar o seleccionar procedimientos de medida y experimentos óptimos para extraer la máxima información química mediante el análisis de datos. El objetivo general del diseño de experimentos es garantizar una estimación de manera fiable, o sea, con un cierto nivel de confianza, a un bajo costo, o sea, usando el mínimo número de experimentos para llegar a las condiciones óptimas, de las dependencias entre las condiciones experimentales que llamamos factores, lo que es la temperatura, la estequimetría de la reacción, el tiempo, etcétera, y el resultado de los experimentos concretos, o sea, el tamaño de las nanopartículas, la fase, la morfología. El uso del diseño de experimentos permite experimentar con un número diverso de factores de manera simultánea, lo que una variable a la vez no hace, mientras describe y cuantifica el efecto de dichos factores de forma individual, esto es, yo creo, este tercer punto es lo más relevante con respecto al potencial del diseño de experimentos, y de forma conjunta, o sea, cuantificar y señalar las interacciones entre estos factores, sobre una respuesta específica, minimizando al mismo tiempo el error experimental. Y entonces, este es el gran punto que la aproximación de una variable a la vez no es capaz de hacer, cosa que el diseño de experimentos sí. Entonces, ¿por qué es importante diseñar experimentos en química? Tiene cuatro aplicaciones o resultados centrales, uno es un cribado, entonces tengo varios factores como los que les mencioné ahí, y los químicos solemos ser bastante paranoicos, entonces al inicio creemos que todo afecta a lo que estamos haciendo, y entonces para nosotros casi todo puede ser relevante para lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, nos permite justamente barrer estos factores que nosotros consideramos como importantes y determinar cuáles de ellos realmente estadísticamente tienen un efecto sobre lo que nosotros queremos hacer. Esto permite un ahorro de tiempo, porque hacer eso a partir de la aproximación de una variable a la vez puede ser interminable. Adicionalmente, permite una optimización, entonces al hacer el cribado puedo determinar cuáles son los factores relevantes, y una vez hecho esto, puedo usar estos factores relevantes para optimizar mi sistema. Y puedo hacer un modelado del sistema de tal forma que puedo predecir esta respuesta que a mí me interesa estudiar a partir del modelo que construyo con los datos empíricos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros estamos acostumbrados a hacer experimentos usando la metodología de una variable a la vez. Supongamos que queremos optimizar, que una de las aplicaciones importantes de la quimioterapia también es en química orgánica, se ha utilizado mucho para optimizar rendimientos de reacción a partir de otros factores que se sospechan afectan los rendimientos de reacción. Supongamos que hay un rendimiento de reacción en una reacción que está, nosotros ya sabemos, afectado por la concentración de alguno de los reactivos y el pH al cual se lleva a cabo esta reacción. Entonces, pues nuestra respuesta sería este rendimiento y nuestros factores serían el pH y la concentración. Hay que tomar en cuenta que el experimentador cuando está haciendo esto desconoce la forma de esa superficie de respuesta, nosotros no sabemos realmente cómo se ve o la dependencia de la respuesta con respecto a estos dos factores. ¿Cómo comienza esto? Pues básicamente voy a la literatura y por ahí alguien dirá que es conveniente hacer esta reacción a pH 3.2, entonces lo que hago es fijar el pH y varias la concentración y llevar a cabo la reacción bajo estas condiciones y ahí encontraría yo que la mejor concentración es 1.6 milimolar. El siguiente paso evidentemente es fijar esta concentración y ahora variar el pH para encontrar el punto donde obtengo el mejor rendimiento de reacción. Y esas serían las condiciones que yo encontraría usando la aproximación de una variable a la vez. Sin embargo, la superficie de respuesta que tengo aquí claramente indica que el óptimo no está en ese punto que obtengo a partir de la aproximación de una variable a la vez. ¿Por qué sucede esto? Pues porque hay una interacción entre estos dos factores que con la aproximación de una variable a la vez jamás voy a poder ver. Entonces esa es la gran ventaja del diseño de experimentos. revisando la literatura ya una vez desarrollado este proyecto y ya en vísperas de escribir el artículo, lo único que llegamos a encontrar reportado como uso de diseño de experimentos para síntesis de nanopartículas metálicas fue el cribado nada más porque ellos no hacen optimación, solo hacen el cribado de siete factores para la síntesis de nanorots de oro. Es lo único que he reportado antes de nuestro artículo con respecto al uso de este tipo de metodologías. Al mismo tiempo que estoy desarrollando el proyecto, en el 2018 se publica este artículo en ACS Nano. Es un artículo que si ustedes no están muy familiarizados con el diseño de experimentos, es bastante didáctico porque está enfocado para alumnos de posgrado, pero muchos de los alumnos de posgrado en Estados Unidos vienen directo desde la licenciatura. Entonces, en este artículo optimizan la heteronión de una celda fotovoltaica a partir del diseño de experimentos y entonces analizan el efecto de la concentración de donador y aceptor, el porcentaje de adictivos sobre algunas de las respuestas que son, en este caso no se llega a observar bien, pero es el potencial de circuito abierto, la corriente de cortocircuito y la eficiencia de la celda fotovoltaica. Una vez hecho el cribado se dan cuenta que la concentración de donador es uno de los parámetros determinantes y también la velocidad de recubrimiento de esta heteronión sobre el soporte en el cual se deposita. Y entonces, una de las grandes ventajas del diseño de experimentos es que permite una representación gráfica muy amigable para el lector, para visualizar la respuesta de manera completa. Entonces, es básicamente lo que dice aquí. La aproximación de una variable a la vez, aparte de que es limitada en términos de lo que me va a dar para poder realmente llegar a lo óptimo del sistema, también tiene un problema y es que se encuentra nublada o ofuscada por mis preconcepciones como persona. El diseño de experimentos me permite cuantificar y determinar estadísticamente realmente lo que es relevante para el experimento, independientemente de mis creencias como químico. Y nos permite ver una imagen mucho más vasta de estas respuestas que a nosotros nos interesan porque una variable a la vez sería pararnos en cada uno de estos puntitos y de esta forma tenemos una visualización mucho más global y completa del sistema que estamos estudiando y la respuesta que a nosotros nos interesa. Aquí pueden ver que estos son mapas de contorno y entonces aquí es donde tenemos los máximos en amarillo y aquí en blanco. Entonces, básicamente puedo ver en función de estos dos factores, pues más o menos cómo está respondiendo mi sistema. Adicionalmente yo digo, pero eso ya es una opinión muy personal, es una forma mucho más estética de dar la representación de nuestros resultados, lo cual es bastante más llamativa. Pero eso es solo mi opinión personal. Entonces, ¿cómo empieza este diseño de experimentos? Básicamente empieza con un cribado, eso es lo que hay que hacer. Si retomo el ejemplo anterior en donde está como respuesta el rendimiento de reacción y los dos factores, estos cribados normalmente se llevan nada más a dos niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Son dos factores, concentración y pH. Entonces voy a escoger dos niveles basándome en qué tan bien conozco mi sistema. Un nivel alto y un nivel bajo. Y en verde tienen el valor del factor real, o sea, la concentración 3 milimolar y punto 4 milimolar. Y en naranja el valor codificado. ¿Por qué es necesario usar valores codificados? Porque los factores tienen distintos escalas o rangos y para realmente evaluar el efecto de estos factores, tengo que llevarlos todos a la misma escala. Es una forma de normalizar. Porque si la temperatura está en cientos de grados y el pH está en una escala de este tipo, que va de 0 a 14, pues si uso las unidades originales de los factores, pues el efecto obviamente no lo voy a poder medir porque los factores están en escalas de magnitud distintas. Entonces, el valor codificado es para normalizarlas y llevarlas todos a la misma escala y poder estudiar el efecto de cada una de ellas. El número de experimentos que tengo que realizar entonces responde a esta fórmula en donde L es el número de niveles y K es el número de factores. Entonces aquí tengo dos niveles, dos factores, pues eso me da un total de cuatro experimentos. Estos cuatro experimentos tendrían una representación esquemática de esta forma, en donde tienen en este punto ambos en el mismo nivel, bajo. Aquí tienen el pH nivel alto y la concentración en el nivel bajo. Aquí ambos están en el nivel alto y aquí el pH está en nivel bajo y la concentración en el nivel alto. Esas son las cuatro combinaciones posibles usando estos dos factores de los experimentos que yo tendría que realizar para estudiar este sistema, para realizar su cribado. Entonces básicamente realizaría estos cuatro experimentos que están simbolizados por estos cuatro puntos y mediría el rendimiento para estos cuatro puntos y obtendría básicamente un plano. De ahí, haciendo una regresión lineal, obtendría una ecuación que describe este plano. En función de eso puedo hacer un análisis de varianza para determinar cuáles son los factores que realmente son relevantes sobre mi respuesta. A partir de eso se construye una cosa que se llama la matriz de diseño, en donde los factores corren de manera horizontal. Aquí está la concentración y el pH y el número de experimentos son el número de filas que hay en esa matriz. Entonces aquí están las cuatro combinaciones posibles, los factores codificados, digo, los factores en sus valores reales y sus valores codificados. Pero esto suena muy bonito, pues claro, porque solo son dos factores, pero ¿qué sucede cuando quiero hacer un cribado de muchos más? ¿Qué es lo que realmente sucede la mayor parte del tiempo? Como el caso en el que me encontraba yo, ¿no? Seis factores, ¿no? En ese caso, seis factores implicaría dos a las seis experimentos, o sea, 64 experimentos. Estos en los 64 experimentos son las 64 combinaciones posibles y evidentemente si quiero hacer un cribado de 10 factores, pues ya me voy a 1024 experimentos, lo cual ya no es nada práctico. Entonces esa parte del ahorro de tiempo ya no se está cumpliendo cuando quiero barrer un número grande de factores. Pero hay una forma de contrarrestar o remontar esto y esto es usando, además también, esto solo es el cribado, a mí realmente no me interesa pasar mucho tiempo en esto porque yo quiero solo discriminar los factores relevantes. Entonces lo que hago es usar una fracción de esta matriz de diseño completa, factorial, así se llama diseño factorial, y hago una fracción, utilizo una fracción de esta matriz para correr esos experimentos. En vez de correr 64 experimentos, yo espero que con ocho experimentos pueda llevar a cabo la discriminación de estos factores en términos de su relevancia estadística. No puede ser una fracción al azar, es una combinación que es la que contiene la mayor información porque evidentemente al no hacer estos experimentos que no están en los recuadros, estoy perdiendo información sobre el sistema. Entonces tengo que usar una combinación que sea la de máxima representatividad del sistema. Entonces hay reglas para hacer estas matrices y usando una fracción de esta matriz puedo entonces empezar con la esperanza de correr el cribado y llegar a la discriminación de mis factores. Entonces para todos aquellos que son fanáticos de la experimentación por una variable a la vez, todavía hay espacio en el diseño de experimentos y es que el cribado es la parte más crítica realmente y es donde uno más puede pasar tiempo porque si no lo hace de manera correcta, puedo correr estos ocho experimentos y llegar a la conclusión de que necesito todavía hacer más experimentos para poder discriminar los factores que a mí me interesa. Entonces hay un estudio previo de los sistemas que se debe de hacer para poder establecer el rango del diseño, o sea, cuál es mi nivel alto y mi nivel bajo, elegidos bajo algún fundamento de conocimiento del sistema. Y entonces aquí lo que yo hice fue correr pruebas preliminares para establecer los rangos para la temperatura y el tiempo, por ejemplo. Aquí me di cuenta que básicamente este es el líquido iónico que les mencioné, la sal de fosfonio a 12 minutos en una temperatura de 270 grados ya tengo la formación de la fase que está señalada en verde que es el fósforo de níquel, níquel 2, fósforo 1 que es el que me interesa y níquel 2, fósforo 5 que es la fase previa a la que a mí me interesa. Si se fijan, el disolvente octadeceno que es el disolvente inicial o original en la síntesis de la cual yo me basé, para ese mismo tiempo, a esa misma temperatura, tiene una mezcla de fases, tiene una mezcla de estas dos fases. Entonces en las pruebas preliminares una de las cosas interesantes fue que en vez de tener que esperar dos horas, el líquido iónico en 12 minutos lograba llevarnos a la fase que queríamos y en vez de emplear 320 grados centígrados, en 270 grados centígrados ya estábamos obteniendo el producto que queríamos, lo cual era bastante alentador. Una vez hecho estas pruebas pude establecer el rango del diseño y entonces llevar a cabo el cribado. ¿Por qué es importante el rango del diseño? Porque si yo no lo escalo bien, aquí lo que estoy yo buscando ver es cuál de estos factores distorsiona de manera significativa ese plano. Si yo no escalo bien el diseño, pues nunca voy a ver esa distorsión. Entonces esta es realmente la parte más crítica del diseño de experimentos. Una vez hecho el cribado la optimización es bastante sencilla en realidad. Hay bastantes distintos softwares para realizar el análisis de datos para poder optimizar y hacer el barrido de los factores. El que yo utilizo es este que está aquí, que es el que yo conozco. Estos son los precios en dólares. En teoría se puede hacer en Excel mientras no sean muchos factores los que se quieren discriminar. También esta R cuadrada que no lo puse aquí, pero esa no es tan amigable porque hay que saber programar, ¿no? Pero es bastante poderosa. Y estatística que es el que dicen que es el mejor, pero ese ni siquiera el precio está reportado porque hay que solicitarlo al vendedor. Pero entonces como pueden ver, pues sí tendría que hacerse, para poder hacer esto hay que hacer una cierta inversión en el software. Este software, no sé los demás, pero este software tiene una versión gratis por 30 días. Entonces al menos si les interesara probar, pues es una buena opción, ¿no? Entonces, este es el diseño de cribado para el desarrollo de nanocatalizadores de foscuro de níquel. Como ya les dije, aquí están los experimentos divididos en bloques. Esta es la primera fracción que ven aquí, de 1A a 8A. Para estudiar el efecto de la relación trifenil-fosfina-níquel, surfactante-níquel, la temperatura, el tiempo, el nivel de potencia de calentamiento y el volumen de líquido iónico. O sea, estos seis factores sobre las respuestas que son el diámetro de las nanopartículas y la fase que se obtiene. Entonces lo primero que hice fue evidentemente correr esos ocho experimentos. Este es un diagrama de Pareto que se utiliza justamente para determinar cuáles son estos factores relevantes. Aquí está el efecto estandarizado y esta barra que está aquí es el error experimental. Entonces mientras el efecto estandarizado no rebasa el error, pues quiere decir que toda la variación que estoy viendo con respecto a mis respuestas, pues está únicamente inducido por el error experimental. Ahí no puedo discriminar nada. Lo que estamos buscando es que estas barras rebasen el error experimental porque ahí sabremos que si hay variación en la respuesta es por el factor y no por el error experimental. Lo que hice después fue replicar porque esa es una parte importante. Ustedes saben que para poder estimar el error hay que replicar. Entonces lo que hice con la esperanza de no tener que recurrir a la segunda fracción fue replicar algunos de estos experimentos para ver si de esta forma podía estimar bien el error experimental o de mejor manera y entonces poder ver cuáles eran los factores significativos. Aunque el efecto estandarizado de los factores crece, ninguno rebasa el error experimental todavía. Entonces tuve que recurrir a una segunda fracción para poder discriminar a los factores y es ahí cuando finalmente obtengo la respuesta de mi primera etapa de cribado en donde veo que es realmente la relación trifenil-fosfina-níquel la que está controlando todo en el experimento. Lo cual era muy interesante porque este factor, toda la gente en la literatura lo reporta como determinante y este definitivamente también. Entonces aquí llego a un punto en donde me doy cuenta que pues simplemente variando esto puedo controlar la fase y el tamaño de las nanopartículas. Tiene una parte práctica porque pues a partir de esto yo sabía que si por ejemplo dejaba mi reacción y me iba a comer y llegaba 10 minutos más tarde pues no había ningún problema. Porque luego uno pues, les digo, uno vive todo el tiempo paranoico porque no hace experimentos. Entonces al menos una de las grandes ventajas del diseño de experimentos es que nos permite deshacernos de esas preconcepciones que no tienen a veces mucho fundamento pero pues las tenemos ahí en la cabeza. Hacemos experimentos. Entonces aquí está mi reacción. La estequiometría como factor determinante, bueno sospechaba yo que era un factor determinante, el volumen del líquido iónico, la temperatura del tiempo y el nivel de potencia de la unidad de calentamiento. Entonces como pueden ver, tanto para la fase como para el diámetro es la relación trifenilfosina-níquel que es relevante para ambas respuestas, lo cual era muy cómodo. Pero ¿qué tan sensible es este cribado? Por ejemplo, supongamos que yo cambio la naturaleza del líquido iónico. Entonces una parte de estos estudios también era usar la trifenilfosina de esta sal de fosfonio que es el SAIFOS-109 y al cambiar la naturaleza del líquido iónico veo que ahora lo que es relevante para el diámetro es la temperatura de la reacción y también para la fase. ¿Y qué pasa por ejemplo si cambio la fuente de fósforo? Y en vez de usar trifenilfosina, uso trioptilfosina. Entonces ahí el sistema se vuelve un poco más interesante porque veo que también la temperatura es determinante para el diámetro de la fase, pero también la relación fósforo-níquel para el diámetro y hay una interacción entre el factor A y B, o sea temperatura y relación estequiométrica trifenilfosina-níquel que resulta relevante para esta respuesta. O por ejemplo si cambio la naturaleza del precursor metálico, el acetilacetonato de níquel, pues veo que ahora para el diámetro la relación estequiométrica trifenilfosina-níquel es relevante y para la fase la temperatura. Entonces realmente el cribado es muy sensible al sistema que estoy estudiando y esto quiere decir que mucha gente tiende a hacer un cribado y después extrapolarlo a otros sistemas y eso no se puede hacer, porque claramente la reacción es muy parecida, pero cambiando nada más uno de estos parámetros obtengo resultados completamente distintos. Entonces una vez hecho mi cribado, pues lo que sigue evidentemente es una optimización del sistema y esto se hace, hay distintas metodologías, pero la que yo utilicé se llama la metodología de superficie de respuesta. Entonces, ¿cómo comienza esto? Pues aquí estamos en nuestro sistema de cribado en donde tengo únicamente la ecuación de un plano que describe la respuesta que estoy queriendo yo estudiar, pero pues yo lo que quiero es básicamente ver en detalle cómo se ve esa superficie y normalmente esas superficies, pues podrían ser planos, pero uno lo que quiere es llegar a un óptimo, o sea un máximo que está ahí. Entonces quiero ver una superficie curva. ¿Cómo puedo pasar de un plano a una curva? Pues tendría yo que insertar otros experimentos para obtener otros puntos intermedios y ver si estas líneas son rectas o son curvas. Entonces para optimizar, para llegar a estos óptimos, tengo que incrementar el número de experimentos y es por eso que primero se hace el cribado para deshacerse de todos los factores que no sirven y después uno se queda solo con los que funcionan y ahí se incrementan el número de experimentos, porque si recuerdan, el número de experimentos depende del número de factores y del número de niveles. Aquí lo que voy a hacer es incrementar el número de niveles, pero pues lo tengo que hacer solo con los factores que son relevantes, porque si no voy a terminar otra vez en mil y tantos experimentos. De esta forma obtengo una ecuación polinomial que se ajusta a mis datos y obtengo mi superficie de respuesta. Hay distintos diseños, estos diseños se les llaman diseños de segundo orden, para poder hacer estas optimizaciones, el primero que se desarrolló es evidentemente el más lógico, que es simplemente incrementar el número de niveles, entonces ahora es un diseño a tres niveles, pero el problema de esto es que en cuanto tengo más de tres factores, ya tres factores son 27 experimentos. En cuanto tengo más de tres factores, esto ya no me está ayudando a ahorrar nada de tiempo. Una aproximación propuesta por Vox y Wengen es quitar las aristas de este cubo y básicamente solo hacer una estrella. Entonces de aquí paso de 27 a tres experimentos, pero pierdo un poco de información al no realizar estos experimentos que están en los extremos. El más popular es este, el central compuesto, porque si se fijan este es un cubito como el diseño de cribado, entonces en teoría este diseño sirve de tal forma que puedo hacer un cribado y luego ampliar el cribado con esta estrella y hacer la optimización. Pero esto siempre y cuando mi cribado esté hecho de manera correcta, porque si no, pues no me va a servir. Otro que es el que yo utilicé es el diseño de Dweller, y este me gusta mucho porque estos anteriores estudian cada uno de los factores con el mismo número de niveles, pero el diseño de Dweller permite estudiar alguno de los factores que es mucho más relevante o de mayor interés para nosotros a mayores niveles que el resto sin incrementar el número de experimentos. ¿A qué me refiero con esto? Aquí tengo dos factores, y entonces si se fijan en este factor X2, tengo 1, 2 y 3 niveles. Pero para el factor X1 tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces puedo estudiar el factor 1, que tal vez me interesa a mí más, a mayores niveles sin la necesidad de incrementar el número de experimentos. En la literatura está reportado que la eficiencia de este diseño es superior en la mayor parte de los casos al resto de los diseños, especialmente el central compuesto, y especialmente su eficiencia permanece constante, lo cual no sucede para el central compuesto o en el Vox-Wengen, cuando incremento el número de factores. Entonces es por eso que decidí usar el diseño de Dweller para hacer la optimización. En este caso la fase no se puede optimizar porque es una respuesta categórica, pero al menos las categóricas sí se pueden barrer en términos de los factores significativos. Una vez que tengo las condiciones para obtener la fase que a mí me interesa, mantengo esas condiciones. Y finalmente el diámetro, que sí es algo que se puede cuantificar, pues es la respuesta que me permite construir una superficie de respuesta, o sea, obtener una función que básicamente describa y prediga el diámetro de las mismas partículas. Para eso estas son las condiciones de tiempo, la relación surfactante-níquel, el volumen de líquido iónico y el nivel de calentamiento que utilicé para la síntesis como parámetros fijos. Y aquí pueden ver que la matriz de Dweller, que sería estos son sus valores codificados para dos factores, constituye, está compuesta de siete experimentos, más dos réplicas que es el punto central, que está aquí. Aquí está la relación trifenil-fosfina-níquel y preservé la temperatura porque justamente uno de mis objetivos era probar que la temperatura en esta síntesis no es un factor determinante a pesar de lo que se reporta en la literatura y que el diseño de experimentos es algo que permite tener una prueba matemática, estadística, de que justamente este factor no está afectando la respuesta que a mí me interesa. Como pueden ver, es evidente a partir de las microscopías que conforme voy aumentando la relación trifenil-fosfina-níquel, el tamaño de las nanopartículas va descendiendo. Una vez realizados estos experimentos y con la matriz de diseño que está aquí, en donde está el diámetro, este es el coeficiente de varianza, entonces también estábamos estudiando qué tan monodispersas son estas nanopartículas porque algo que llama mucho la atención es que un sistema se considera monodisperso siempre y cuando su coeficiente de varianza esté por debajo del 10%. Entonces, en todos los casos, todas las nanopartículas que sintetizamos, o que sinteticé, eran monodispersas. Entonces, queríamos ver si ahora estos factores también tenían un efecto sobre la monodispersidad de las nanopartículas. Una vez hechos los experimentos y medió los diámetros, se puede construir la superficie de respuesta. Aquí está la relación estequiométrica trifenil-fosfina-níquel y la temperatura, y como pueden ver, la temperatura prácticamente no tiene ningún efecto sobre el tamaño. Sin embargo, la relación trifenil-fosfina- sí, tiene el efecto que ya habíamos visto en el primer pareto del cribado, y aquí se nota una interacción cuadrática de este factor, lo cual es lo que resulta en la curvatura de la superficie que vemos aquí. Entonces, como pueden ver, desde ahí se ve que hay un punto óptimo del sistema, entonces aquí ya hay una optimización. Puedo inclusive, a través del análisis de datos, determinar cuáles son las coordenadas que me van a llevar a las nanopartículas más pequeñas, que es lo que yo estoy queriendo. Haciendo el análisis, encontramos que los valores óptimos de relación trifenil-fosfina-níquel era 15.2, y la temperatura era alrededor de los 300 grados centígrados. Este es un gráfico de probabilidad normal, porque también estaban en la parte de la diapositiva del cribado, y es una herramienta, hay un poco de controversia en la literatura acerca de cómo determinar los factores determinantes, porque esa es la parte más difícil. Entonces, esto es un complemento del pareto, y todos los factores que estén fuera de esta línea, que es la línea del error experimental, se considera que tienen un efecto sobre la respuesta significativa. Entonces, como pueden ver, el análisis estadístico de la optimización tiene que checar con el cribado, y si no es así, entonces hay algo mal que está en el cribado. Este factor es el mismo que es relevante que venía desde el cribado, y esto se encuentra apoyado por la gráfica de probabilidad normal. Una parte importante también de esto es que una vez optimizado el sistema, pues hay que hacer una corroboración del modelo, y entonces para ello escogimos obviamente los puntos óptimos que señalaba el análisis estadístico sobre la superficie de respuesta, y repetí el experimento dos veces para probar la reproducibilidad, y como pueden ver, llevando a cabo la reacción en estas condiciones, pues justamente encontré el tamaño de nanopartícula que predecía el modelo. Después decidimos utilizar unas condiciones totalmente al azar, que no había yo probado en las pruebas preliminares, para ver si el modelo funcionaba, y evidentemente vemos que los resultados experimentales están totalmente de acuerdo con lo que predice el modelo que establecimos en la parte de la optimización. Posteriormente, bueno, no, esta parte es justo anterior, cuando empecé a hacer el diseño o la síntesis de los nanocatalizadores, pues lo importante primero era ver si eran activos catalíticamente, porque todo está muy bonito aquí, pero como les dije, pues ya habían hecho pruebas en líquidos iónicos, y resulta que a la hora de probarlos, pues los catalizadores estaban muertos. Entonces, una de las pruebas preliminares, con un tamaño bastante grande de nanopartícula, prácticamente del doble del óptimo, es la hidrogenación de tileno, entonces esta es la doctora Susan Javas, quien desarrolló la síntesis en la cual yo me basé, trabaja en el NRL de Golden, Colorado, y se le mandaron estas muestras para evaluar su actividad catalítica. Es Conor Nash quien realizó estas pruebas catalíticas, y se encontró que las nanopartículas permitían una conversión del 70%, lo cual ya era bastante lentador, porque entonces nuestras nanopartículas eran catalíticamente activas. Posteriormente, ya como conclusión de este trabajo y la aplicación, se realizó pruebas catalíticas para evolución de hidrógeno, que es una reacción bastante utilizada para probar la actividad de nanocatalizadores. Entonces, para esto elegí los nanocatalizadores de tamaño más pequeño y los catalizadores de tamaño más grande. Había unos nanocatalizadores, no sé si lo vieron, con un tamaño mayor a este, pero esos son catalizadores donde la fase no es pura, es una mezcla de fases níquel 2, fósforo 1, con níquel 12, fósforo 5. Entonces, eliminamos eso porque eso iba a tener un efecto en la catálisis, y nosotros lo que queríamos estudiar era justamente cómo afectaba el tamaño en la actividad catalítica de estos catalizadores. Una vez realizadas las pruebas bajo estas condiciones, lo que se encontró fue que estos son los nanocatalizadores de referencia, o sea, los sintetizados por el grupo de Susan Javas en octa de seno, y estos son los dos catalizadores con los dos tamaños distintos, aunque su actividad no es mayor a la actividad catalítica de los catalizadores de referencia, su actividad catalítica es bastante aceptable con respecto a lo que ya se tenía publicado. Sin embargo, no se encontró un efecto significativo del tamaño sobre la reacción, pero al parecer lo que piensan es que esa reacción no es tan sensible al tamaño de las nanopartículas, entonces hay otro proyecto en donde lo que desean justamente es encontrar una reacción donde se pueda ver realmente el efecto del tamaño sobre la actividad catalítica de este material. Esto todo está reportado en este artículo, porque todo esto desembocó en esta publicación, entonces si les interesa, esta es una buena referencia, porque como este es un área en donde prácticamente los métodos quineométricos nunca habían sido aplicados, se nos pidió muchísimo detalle porque los lectores no están acostumbrados a este tipo de trabajo, entonces en el material suplementario hay toda una explicación de cómo hacer el cuidado, cómo se hace la optimización, por si a ustedes les interesa saber un poco más acerca de esto. Adicionalmente ahora, Emily Williamson, que es esta chica que está aquí, a la cual yo entrené y que se quedó a cargo de parte de algunos de mis proyectos allá, y Gose de Baring, la doctora Baring que desarrolló nanocatalizadores de ella, sulfuro de níquel, porque ella trabajaba sulfuro de níquel, logró desintetizar, tiene un artículo bastante bonito sobre el control de fases de sulfuro de níquel, pero ella hizo todo su trabajo con una variable a la vez, entonces es un trabajo kilométrico como de tres o cuatro años, pero pues obviamente se tardó porque lo hacía con la optimización usando una variable a la vez. Ahora el doctor Brucci quiere, ella terminó su doctorado con una nanoeleación de cobalto-níquel sulfurados, y ahora el doctor Brucci está, estamos desarrollando una matriz de diseño para que Emily Williamson pueda optimizar esta síntesis para desarrollar esta nanoeleación. Entonces como pueden ver, esta es la primera fracción que diseñé para ellos, con sus réplicas aquí abajo, están estudiando la estequiometría de cobalto, de los dos precursores de cobalto y níquel, este es dodecantiol, que se utiliza como precursor para sulfurar las nanopartículas, y Goseley lo que pudo establecer es que la relación estequiométrica de estos dos metales y la relación entre el cobalto y esta fuente de azufre es determinante para la morfología y el tamaño de esas nanopartículas. Entonces este sistema parece bastante interesante, están estudiando evidentemente el efecto de la estequiometría con respecto al surfactante, esta es la temperatura a la cual se inyecta el precursor, el tiol, y el tiempo de reacción. Entonces Emily está trabajando ahorita en estos resultados para que posteriormente hagamos el análisis de datos y podamos optimizar el sistema. Adicionalmente, y paralelo a esto, conocí mientras estaba en la Universidad del Sur de California a Rodrigo Elizalde, que es un ingeniero de la Facultad de Química que está haciendo su doctorado allá en Los Ángeles, en el grupo del profesor Sri Narayan, que se dedica a desarrollar baterías. Entonces, gracias a Rodrigo conocí al doctor Narayan, y el doctor Narayan había hecho en su doctorado algo de diseño de experimentos, entonces me pasa estos artículos y me dice, oye, a mí me enseñaron esto al principio, pero después me movieron otra cosa y realmente nunca pude terminar de aprender el diseño de experimentos y quisiera yo aplicar esto a mi línea de investigación. Entonces, si se fijan, estos son artículos bastante viejos, de los ochentas. Entonces, la aplicación no es tan intensiva como ahora porque no había métodos computacionales para hacer el análisis como se puede hacer ahora. Entonces, es por eso que estos trabajos, aunque son precursores del diseño de experimentos en el desarrollo de baterías, están un poco truncos porque no había el potencial, digamos, en términos del potencial computacional para poder realizar el análisis. De tal forma que lo que hice fue trabajar al final con él como asesora para diseñar experimentos. Entonces, ellos también están trabajando sobre la optimización de la membrana de conducción mixta de una batería de litio-azufre que está aquí, usando estos tres factores de manufactura, o sea, la carga, la presión que se hace para hacer la membrana, la temperatura y el grosor de la membrana. Entonces, esto es nada más para mostrarles que el diseño de experimentos en realidad se puede aplicar a la optimización de muchísimos materiales. La comunidad científica que se dedica a desarrollar materiales creo que está tomando conciencia del potencial que tiene y creo que es algo que a final de cuentas puede redituar de manera considerable en los resultados que no se obtengan. El único problema es que hay que aprender a hacerlo y hay que deshacerse de ese método tradicional que traemos, pues sí, ya inculcado desde hace mucho tiempo, porque es difícil que alguien que ha hecho todo su trabajo usando la metodología de una variable a la vez, de repente decida cambiar a esto. A mí me costó trabajo y esa fue tal vez la mayor dificultad, era que la gente era bastante incrédula acerca del potencial que tiene. Entonces, básicamente, pues, el diseño de experimentos aplicado a la optimización de materiales permite al experimentador el uso de recursos de forma eficiente, lo cual redituó en un ahorro de dinero y de tiempo. El diseño de experimentos a diferencia del método de una variable a la vez permite discernir y cuantificar las interacciones entre factores y junto con la metodología de superficie de respuesta permite identificar y alcanzar las condiciones óptimas con una mucho mayor probabilidad que el método de una variable a la vez. Y adicionalmente, pues, los métodos quimimétricos constituyen una herramienta eficaz para modelar y modular propiedades específicas de los materiales enfocados a una aplicación en concreto. Estos son, básicamente, quienes apoyaron económicamente el proyecto o los resultados, la mayor parte de los resultados que les mostré. Y, finalmente, gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Mora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, bueno, es un comentario y una pregunta. Efectivamente, el diseño de materiales, pues, es muy útil. Bueno, más bien, el diseño de experimentos es muy útil para el diseño de materiales. Después, en un catalizador, uno efectivamente puede tener la variable de respuesta que puede ser el tamaño, puede ser la fase, ¿no? Pero, como lo decía Budart, el catalizador, cuando uno lo pone en reacción es como un ser vivo, evoluciona, cambia en la reacción. Entonces, uno puede tener el material perfecto para iniciar la reacción, pero en condiciones de reacción, ese material va a variar y probablemente no se requiere tener el material perfecto al inicio, sino después de la transformación en las condiciones de reacción. ¿Cómo poner ese parámetro en el... O cómo considerar ese parámetro, que pueden ser muchos parámetros otra vez? Porque eso, pues, puede depender del tamaño inicial, porque a lo mejor tamaños muy chiquitos van a hacer que crezcan más las partículas, más que siguieras con partículas más pequeñas. Depende de las trazas de otros materiales que tengas, depende de la fase, depende de la temperatura, depende de los reactivos que le pongas, las concentraciones que tengan esos reactivos. Entonces, mi punto es, tú haces mucho trabajo para obtener el material a lo mejor perfecto, para tener la mejor velocidad inicial, pero ese no va a ser el mejor catalizador. Claro, estoy totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, es uno de los problemas que yo tenía con la gente que trabaja con el doctor Narayden, porque ellos decían, ah, tú vas a optimizar la membrana, pero a la hora de usar una batería, también una batería de litio y azufre, tiene tantos fenómenos que se usan al mismo tiempo, que era como, o sea, sí, tú y tu diseño, pero al final del día, o sea, cuando está el sistema en su aplicación y en su funcionamiento real, todo es muchísimo más complejo. Pero yo lo que pienso es que eso, el diseño de experimentos se puede extrapolar inclusive hacia ese tipo de aplicaciones, porque, claro, como la doctora Susan Javas es la que desarrolla toda la catalisis, porque si me hubieran dejado a mí, pues entonces yo ahí me hubiera echado otro diseño de experimentos. No tampoco garantiza que uno vaya a llegar a lo mejor, porque hay sistemas que son tan complejos que, pues el diseño de experimentos nos puede ir indicando hacia dónde ir, pero no siempre se alcanza a un óptimo. Hay veces que esas superficies se quedan solo, porque también hay limitantes experimentales, hay condiciones que el análisis te podrá decir hazlo bajo estas condiciones, pero son condiciones que tal vez experimentalmente no son alcanzables. Yo lo que creo es que la gran versatilidad de esto es que se puede sacar del contexto inclusive de los materiales, se podría hacer una optimización de la catálisis per se. Creo que realmente el problema es que la comunidad científica no está acostumbrada a llevar a cabo la optimización de lo que sea que está haciendo con este tipo de enfoques. Creo que tiene mucho más potencial que el de una variable a la vez y creo que se podría extrapolar inclusive hasta sistemas más complejos como las baterías. Yo lo que proponía ahí era optimizar los componentes de manera individual y entonces una vez que yo sé que ese componente, al menos dentro de ese primer estudio que es más sencillo, ya funciona lo mejor que lo puedo hacer funcionar, entonces llevarlo a la batería y entonces ahí hacer otro diseño de experimentos que ya tome en cuenta todas las condiciones bajo las cuales se está funcionando. Evidentemente, mientras más complejo el sistema, más difícil es el análisis. Pero creo que tiene mucho más potencial que la aproximación de una variable a la vez definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? Sobre foscuros, ¿has visto que se depositen nanopartículas? O sea, que se usa el foscuro como soporte para luego depositar otros materiales y hacer algo más complejo como catalizadores. No, no creo. Además, creo que uno de los problemas justamente es que las temperaturas tan altas a las cuales se llevan a cabo las catálisis hacen que las, hay cambios de fase. Por ejemplo, yo llegué a hacerlo, hice un TGA sobre unas nanopartículas, las llevé a la temperatura donde yo sabía que se iba a llevar a cabo la catálisis y luego hice una difracción de rayos X y veía cambios en las fases. Entonces, justamente ahí fui yo con el doctor Bruch y le dije oh, pero es que acabo de ver esto, ¿no? Y me dijo, sí, sí, ellos ya saben porque pues claro, los que hacen la catálisis están allá en Colorado, ¿no? Entonces, el soporte, ellos concluyeron que la sílica es uno de los soportes que, por ejemplo, evita justamente la agregación de las nanopartículas por efecto del sintering, que no sé cómo se dice en español, ¿no? Por efecto térmico. Ajá. Y evita un poco la transición de cambio de fase a la fase que no es activa. Entonces, creo que si hubiera un soporte que tuviera fósforos, ahí habría un problema porque a la hora de hacer el tratamiento térmico seguro iba a tener un efecto sobre la fase que ibas a tener. No he visto nunca un trabajo donde se utilicen soportes de fósforos para hacer la catálisis. Yo lo soporté sobre carbón vulca, no lo dije, pero el soporte que se observa en las introscopías es carbón vulca. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no, le agradecemos mucho a la doctora Mora. Gracias. Gracias. Gracias.